¿Ustedes entienden todo lo que ello implica? Un extranjero que nos está diciendo ustedes no pueden aspirar a los niveles de institucionalidad, democracia y justicia que tiene un país europeo. ¿Qué riñones tiene? ¿Qué riñones tiene? Pues no conocen a los venezolanos, no conocen a Venezuela a eso les doña que haremos próximamente, que se preparen porque nosotros no nos vamos a conformar nada más con la plaza de Perú o de Pinta. Nosotros no nos vamos a conformar el que nos diga bueno mira esto es lo que hay, él se roba pero algo hace. ¡No señor! Aquí queremos un país donde se acabe la impunidad y el que robe, el que abuse, el que llore de la ley, fija del color, que se vista. Por enfrentar a la justicia y si es culpable, no aprece. Este es el país con el que estamos luchando hoy. Un país de confusión. Un país donde se maten y se rematen y donde tengan que irse no para complacer los intereses innombrables políticos, neopolíticos o económicos, están todos en los lados. Después de acá el país, un país que se deshambla y de la opción general, bueno, se va a la justicia. Pues no. Esta es la hora de afundir las cosas como son. Se caen las tareas y por primera vez, después de 23 años, estamos desgastrando la dirección política de agregos que han estado costados e infiltrados por la tiranía. Por primera vez en este desastre. Es una enorme responsabilidad. Y es una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos de bien. Gracias.